Oye, como saben, estamos viviendo momentos llenos de retos y cambios. Conscientes de esto, DirecTV se une el mensaje de prevención y les ofrece la programación que necesitan para estar juntos en casa. Escoge tu plan de entretenimiento desde tan solo 27.99 y cámbiate a DirecTV. Oye, Alex, al suscribirte tienes instalación en tan solo 48 horas desde la seguridad y comodidad de tu hogar. Así que, ¿qué esperas? Llama ahora mismo al 787-620-5220. Lo repito, 787-620-5220 y disfruta de la conveniencia de DirecTV. Bueno, vamos a jugar, J.D. y tengo a alguien en línea por medio de Sky, a María de Manatí. Exactamente, María Carrión de Manatí. María, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? María, tú eres de Manatí. ¿De qué urbanización o qué barrio por allá? De Manatí. ¿De qué urbanización o qué sector? De Atena. Ah, de Atena, muy bien. Mira, mi amiga, yo tengo la ruleta de DirecTV. Va a dar vuelta y entonces yo voy a buscar la pregunta que tenga cualquiera de los diferentes deportes, internacional, drama o misterio. Y tengo por acá comedia y acción. Yo tengo una pregunta y tú vas a tener cuatro segundos para contestarme la pregunta, pero rápido. Antes de que se acabe los cuatro segundos, si me la contesta correcta, antes de que se acabe los cuatro segundos, tienes 20 dólares. Ok. ¿Preparada más? Vamos a tirarle bala. Dice por ahí. Vamos a ver por qué nos vamos con deporte. Vamos allá. Deporte. Mi amiga, ¿preparada? Sí. La pregunta, por 20 dólares, tienes cuatro segundos. Me la contestas enseguida que la sepas, cuando yo termine. Dice, ¿cuántos juegan en un partido de baloncesto? Dime. Cinco. Sí, correcto. Se llevó 20, productor, se llevó 20. Tiene 20. Muy bien. Tiene por aquí, productor. Tiene 20 dólares. Vamos con la próxima. Dice por aquí la ruleta. Dice, vamos a ver programación internacional. Programación internacional. Mi amor, así mismo, a la que te la sepas, tienes cuatro segundos para contestarme. ¿Preparada? Sí. Esto es un cierto y falso. Benicio del Toro nació en San Germán. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Fuen San Germán tiene 20 dólares más. Muy bien. Vamos con la próxima. Vamos a ver. Dice por aquí, a ver. Dice por aquí, programación internacional. Vamos bien, mi amor. Vamos bien. La pregunta es la siguiente. ¿De qué país es original la reconocida serie La Casa de Papel? ¿De qué pueblo? ¿De qué país? ¿De qué país? Tiempo. No la sé. No la sabe. Es de España, de España. Muy bien. Próxima. ¿Cuántas preguntas lleva, J.D.? ¿Tres? Tres. Y tiene 40 dólares. Drama. Vamos con el drama. Dice por aquí, el drama. Mi amor. Pendiente. Dice por aquí. Menciona una película dramática. Tiempo. Bueno, ella hizo drama ahí. Fue un suspenso lo que hizo. Ella hizo un suspenso ahí, se la debe tal. Estaba Titanic. No escuché. ¿No escuchaste? No escuché. No te he escuchado. Te voy a dar otra. Te voy a dar otra. ¿Preparada? Sí. ¿Cómo se llamaban el protagonista? ¿O cómo se llamaba el protagonista de Titanic? O sea, está fácil. Tiempo. No. Esa la escuchaste, pero no te la sabía, ¿verdad? Ok. Está bien. Vamos con la próxima. Hola, C. Era Leonardo DiCaprio, ¿no? Sí. Era... ¿Sí? Rose y Jack. Sí, Rose y Jack. Deportes. Vamos a los deportes. Estamos por aquí. Mi amor, pendiente. Dice por aquí. ¿Qué deporte practicaba Miguel Cotto? Boceo. Sí, correcto. 60 dólares. Mi amor, quédate ahí. Ya tienes 60 dólares. Quédate ahí. Nosotros... Vamos a una pausa para ir. Vemos rápido contigo. Esto está bueno. Venimos rápido. No te vayas. Venimos rápido. No te vayas. 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 No te vayas.